¡Vamos por ahí Diego Vázquez! Emilio de Jesús Ortega, hoy por hoy. Sanrique, te encantaba. Gracias por levantarte a esta hora un domingo. Y por ese truco que acaba de dar ahí en la novela. Con esos 13 grados centígrados que nos acompañan, está fresquito. Delicioso, Bogotá, es así lindo. Lindo, bonito. ¿Qué tal esta vaina caliente? Se vuelve Río de Janeiro, se vuelve Tokio, 80 millones de habitantes, con lo que tenemos es suficiente. Sí, sí, claro. Pues explícame lo de Ibaguette, porque no lo entendí. ¿Por qué Ibaguette? Porque la gente de Girardot. Dice Gil, yo soy de Girardot. ¿Y la de verdad? ¿Por qué no podemos ser de Ibaguette? Bueno, nosotros hablamos de Girardot, Ibaguette, pero Girardot, entonces Ibaguette. Tienes razón. Hay que hablar fino, mínimo. Hay que hablar fino y todo, conocer Ibaguette. Dieguito, una ciudad musical, como su nombre lo indica, muy artística. Sí, señor. ¿Cuáles eran los primeros momentos tuyos en Ibaguette? ¿Cómo te hiciste conectar con el arte? La calle. No, la calle. ¿El barrio? El barrio Polvoriento, las rodillas vueltas, miseria. Jugando, no había pavimento. En el barrio, en la Francia, donde yo nací, todavía no habían puesto pavimento, entonces eso era de tierra hasta el pelo, pues hasta las entrañas, jugando, bajándose, yéndose. Entonces, en vacaciones yo me iba donde la abuelita, donde mi abuelita Oliva, que era ahí a la vuelta, y llegaban cargamentos de mimbre, y entonces recogía uno el mimbre y empezaba a pelar mimbre, con unos trinchos que hacían así. Pues yo tenía siete añitos, y recogía y almaba uno su paquetico, entonces al final de la semana había al pelado 500 o mil ramitas de mimbre, las pequeñas, también había las grandes, las pagaban a cinco ventaos cada una. Entonces se hacía uno bien, entonces se ganaba unos 50 pesos, con eso se compraban unos tenis, con eso se compraban un par de pintas, eran las vacaciones más bacanas. ¿Fuiste pícaro alguna vez en la vida? ¿Pícaro en qué sentido? Pues picares, con un niño ahí como que... Yo tenía cara de pícaro, de los niños que están así, que tienen los ojos pelados todo el tiempo como... Observadorcito. Como necio. Sí, sí, sí. Tenías esa alma. Sí, yo tenía ese... Tenía como esa cosa del niño necio, como yo digo, pituchas en el rabo. No era posible estarse quieto, no podían. Hormigas en el... Exactamente. Uy, parece que tuviera hormigas en ese rabo y... Así me decía la tía Diosita. Y mi mamita también se divertía mucho conmigo, pero también la hice más reír que llorar, gracias a Dios. Eso es bueno. Sí, sí. Eso es bueno porque a veces uno hace reír a sus parientes y después se arrepiente uno. Yo me arrepiento de muchas lágrimas que les saqué a mi mamá por bobadas, por pendejadas, y no vale la pena. Pero vamos un poquito a tu actualidad, este bandido honrado, que llama la atención, que tiene unos niveles de audiencia altísimos y es un personaje que intenta de alguna manera mostrarle a una sociedad como la nuestra que si hay una segunda oportunidad, que uno puede... Que se puede cambiar. ...destorcer ese camino y arrancar por un camino de bien, ¿no? Sí, yo creo que la única posibilidad y la palabra que más presente está es la redención. Uno siempre tiene la oportunidad de redimirse por todo. Entonces es como quitarse de la espalda todos los lastres que son la mentira, que es el robo, que es el engaño, que es toda esa cosa. La sorpresa fue que a los 15 días me llama para ofrecerme un casting, pero no para otra vez Horacio o para algo así, no, era para el bandido. Yo dije, bandido, yo, con esta pinta de galán... ¡Ay, Diego, no mientas! No mientas, que tuvieras una hoja de vida buena. ¿Será que a esta edad todavía puedo? Galán, veterano, un par de kilos de más. Un par de... sí, un par de años y kilos de más. Pero nada, o sea, fue muy tranquilo porque pues yo finalmente nunca he tenido temor por ese tipo de cosas, pero sí fue muy lindo haberse peleado a ese personaje y lo que nunca me esperé fue que me llamaran para decirme, listo. ¿Va a ser el protagonista? Yo dije, de pronto me van a hacer otra audición, de pronto querrán ver otras cosas, de todas maneras me quieren ver ahí en esa serie, lo cual me pareció divino porque hacer comedia es para mí la mayor satisfacción. ¿Tienes ese don de la comedia? Lo vengo viendo desde que compartimos en Lolita. Desde Lolita, mano. Sí, porque ahí hacías un abogado corrupto, pero siempre con el toque de humor. Era un personaje que estaba diseñado de una manera tipo ladronzuelo, pícaro. Hice una ratica. Una ratica. Bien, bien pícaro, pero le metías el toque de humor y uno terminaba riéndose a carcajadas desde sus aventuras. Claro. ¿Cómo se mezcla eso? Algo profundo, algo serio de narcotráfico con ese toque sutil de comedia. Fíjate que es que la historia, el background de este personaje, el pasado que viene de Emilio Ortega es el pasado ese del narco, pero la historia comienza justamente en el momento en que hay esa transición, cuando se enfrenta a la muerte, cuando toma la decisión y cuando decide volverse a ser una persona honrada. Porque si la historia hubiera seguido como inicia en el primer capítulo, pues se vuelve otra historia de narcos que finalmente con toques de humor y todo, pues es como la capotean de alguna manera estos personajes. Pero cuando te la tomas en serio y cuando dices, yo tengo otra oportunidad, voy a saber la vida distinto. Yo siento que el humor está más fundamentado en la crisis emocional que vive el personaje con cada bulto que está quitando de la espalda, o sea que le aparece un hijo que tenía amantes que tumbaba, exacto, las cicatrices, cada cosa es una cicatriz. Y no es completamente en serio, el personaje lo sufre de verdad y aún no termina dándole risa. Por eso es que es tan interesante la propuesta, porque no es escoltarse en la fachada del bandido, del narcotraficante, sino en la humildad de una persona que quiera afrontar la vida. Con esa misma berraquera con la que en otra época se hizo célebre como bandido, hoy se está haciendo célebre porque está asumiendo su responsabilidad ante las cosas. Nos dijeron que la pasaban muy bien en grabación, que tenían un combo, que los lectores... ¿Un ibaguereño? Sí, sí. Sí, es que en Tolima, a donde llega... Este es el año de Tolima. Nace la recocha donde hay un ibaguereño. Ahorita, recochera. Sí, recochera. Es de su barrio, la recocha. Y de ese combo con el que tanto trabajaste y conviviste, pues mira que llega un saludo muy especial. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver quién. ¡Hola, Dieguito! Ese es un saludo para mi maestro por esos casi siete meses que estuvimos trabajando juntos. Estoy muy feliz y emocionado y orgulloso de que Dios me dio la oportunidad de trabajar contigo en mi primer proyecto y lo mejor es que tú como mi papá. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga prosperando, Dios te siga dando éxito tras éxito porque te lo mereces. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho y te llevo mi corazón. Yo también, Cevitas, yo también te llevo en mi corazón. Hicimos unas escenas muy lindas. Ayer, yo no me la pierdo. Estos días... Como televidente. Sí, como televidente. El día que, mucho a las nueve de la noche en la casa, se ve la novela. Se ve la novela. Con quien esté. Con quien esté. Se ve la novela. Entonces, pide unas escenas con Cevitas y dije, qué bonitas escenas. Muy, muy de corazón. Yo creo que impactantes en la medida en que no son melodramáticas, pero el man está hablando de verdad. Uno como papá decir, Dios mío, ¿qué hice ahora? ¿Qué hago, chino, para cambiarle a ustedes esa forma de pensar? Si yo me informé que le enseñé esto. Muy chévere. Me siento feliz. Gracias, Cevitas. Y para arriba, que este chino tiene un talento de un humor es muy pilo. Cuando estaban con Carolina, con Cevitas, con Isabela, que es la pequeña. Anita, con la María. Con toda la familia. Recordaba momentos de tu familia también. Te veías ahí un poco y decías, reflexionabas acerca de un par de errores que cometiste con tu hijo. Y eso te conmovió. Pero más allá de eso, yo quiero hablar del tema físico, Diego, porque tuviste una lesión empezando la película. Una lesión fuerte de hombro, un desgarre muscular profundo que te llevó a adaptarte y a empezar a acomodarte desde el punto de vista físico también al personaje. Muchos retos. Sí, son gajes de oficio, entonces había veces que me tocaba centrar y decirle... Con la otra mano. Sosteniendo la música. Y tú no podías del dolor. No, se rompió el supraespinoso. Dios. Que es un tendón que es el que hace este movimiento. Pues no lo puedo hacer todavía porque todavía está en incapacidad, en el mango rotador. Es que esta zona es muy compleja, no es como la rodilla que son dos movimientos. Acá no, este tiene todo el rango de movimiento, entonces cada cosa me tocaba pensarlo mucho cómo lo voy a hacer, cada ejercicio que tratar de esconderlo. Tres semanas y fueron 29 semanas de grabación, 26 semanas cargando con ese bulto. Uy, Dios. Dura. Pero bueno, me infiltraron, terminé la novela muy chévere, yo creo que todo esto vale. A mí me parece que todo esto es válido en la medida que uno como actor lo hace y en la vida real uno si tiene que afrontar una situación difícil o lo que sea, igual saca energía donde sea. Lo logramos, creo que ninguno de mis compañeros tuvo que sufrirme, creo que fue algo muy personal también este esfuerzo y este sacrificio, pero vale la pena porque yo creo que la respuesta del público es tan hermosa, donde quiera que voy se les olvida todo lo anterior, que es lo más chévere, saber que uno cada vez que se hace un personaje nuevo se renueva a la persona y ya no soy el mafioso sino que ya soy Emilio Ortega. Entonces es muy bonito. Ay, te voy a querer mucho. Para mí siempre serás corredor.